Hola, hola a todos, soy Geraldine Marini, bienvenidos a Tercer Canal. Bueno, seguramente el protagonista de esta nota no hace falta que le hagamos una descripción porque ya todo el mundo lo conoce. Sin embargo, para de pronto personas que no conocen o no captan de pronto el nombre sino del hecho, pues entonces le vamos a decir que el protagonista de hoy es Andrés Escobar. Sí, este hombre que durante el marco de las protestas, de las manifestaciones, del paro nacional en Cali, este hombre salió armado a atentar con las personas que iban pacíficamente manifestando en una marcha. Y bueno, ya sabemos la historia de que quedó impune, que nunca lo investigaron, que nunca lo interrogaron y esta bien conocida como gente de bien que defendió en cierta medida, digamos así, al uribismo, pues quedó impune o quedaron impunes muchos de ellos y en cierta medida de pronto por pertenecer o por hacer parte de esta élite ebrivista. Bueno, resulta que después de un tiempo desaparecido, después de esta polémica, después de no ser judicializado, después de no ser interrogado, después de quedar libre y después de la ronda mediática por diferentes medios de comunicación que le dieron, otorgándole así un poco de fama, hoy vuelve a aparecer tras esa polémica en un video subido a Twitter, donde este hombre está golpeando un saco de boxeo y en edición le coloca el rostro de Gustavo Bolívar, dando a entender que esa es la persona que en ese momento quiere agredir o que quiere golpear, ¿cierto? que a la interpretación de otras, de muchas personas, ustedes me dirán qué interpretación tienen sobre este video, pero pues para mí en la interpretación es que quiere agredir a Gustavo Bolívar y que le quiere pegar. Vamos a mirar el video que publicó en su cuenta oficial Andrés Escobar. Entonces se colocó en la descripción, buen día, amanecimos motivados. Y este es el video. Bueno, evidentemente una persona que tiene un serio problema con las personas o con personas que piensan diferente que él, con personas que de pronto luchan por derechos para otras personas, ¿cierto? En este caso para personas que no lo tienen todo y que tienen serios problemas con los pensamientos de los políticos alternativos. Desde mi punto de vista creo que se debe respetar las diferentes opiniones y las diferentes maneras de pensar de las personas. Pero evidentemente este señor, Andrés Escobar, no tiene el más mínimo respeto por las opiniones distintas o por las causas que de pronto otras personas mueven, porque pues sabemos muy bien que el uribismo lo que busca es defender los derechos de la élite, de estas personas que conocemos como las personas o gente de bien, personas que de pronto lo tienen todo y por eso estas personas adineradas, que no les falta nada, van con el uribismo porque a la larga ellos son los que ganan siempre. Entonces tienen serios problemas con políticos alternativos. Sabemos muy bien de pronto la polémica en la que ha estado envuelto el senador Gustavo Bolívar después de manchar su imagen, periódicos o medios de comunicación como la revista Semana, que sabemos que es muy allegada al uribismo, y que han intentado manchar la imagen de Gustavo Bolívar como esa persona amorosa que le adeuda dinero a la DIAN, pero que no lo es así. O sea, que él sabe que le debe dinero, pero llegó a un acuerdo. Y pues tras estas polémicas Andrés Escobar decidió arremeter, por así decirlo, ficticiamente con Gustavo Bolívar. Pero sabemos muy bien que este tipo de cosas incita de pronto a la violencia y hay personas que escribieron en este tuit, en este video, que no estaban nada de acuerdo con esto que publicó. Vamos a mirar algunas respuestas de estas personas que se mostraron inconformes por esta publicación. Esto es lo que dicen los tuiteros, pero es que esto ya es triste. ¿Usted quiere parecer malo o qué? ¿O dar susto? La verdad no sé, pero no da risa, no da miedo, no da rabia. Es solo eso, un triste sujeto mostrando lo que es, un pequeño hombrecito gritando solo en la oscuridad. Rafa Drum comentó, Ingeniero Miguel para ustedes dijo, Se le abona que al menos ahí usa sus manos directamente para golpear esa tula de Vox y no disparándole a gente desarmada como el cobarde que realmente es. La musa dijo, ¿Qué inmaduro eres? No entiendo cómo en algún momento tuviste el descaro de hacerte llamar creyente de Dios. Está bien equivocarse, pero seguir lamparrando y provocar más violencia no es la solución. Alessandro Rosonero dijo, ¿Para qué saca esos videos y después va a estar chillando y pidiendo disculpas? Santiago dijo, Y después sale a chillar diciendo que usted es un hombre de paz. Uno más comentó, Valiente con armas, valiente en internet. Lo enfrentan de verdad y se le sale el cobarde triste que es. Pagará su estupidez tarde o temprano. Bueno, y estos son algunos comentarios de las personas que vieron este video y que en definitiva no les gustó para nada su contenido. Y es verdad, o sea, digamos él salió en su circo mediático, en las noticias, a dar entrevistas y diciendo que, pues pidiendo disculpas, que era un error, que no lo volví a cometer, que se dejó llevar, pero evidentemente no aprendió la lección. Si fuera una persona arrepentida, si fuera una persona que hubiera dicho de verdad la embarré, cometí el error y no lo vuelvo a cometer, pues debería quedarse al margen y decir, no vuelvo a cometer este tipo de errores, no vuelvo a estar en el foco de atención. O le quedó gustando la fama, o le quedó gustando que lo tildaran, o que lo vieran como el hombre peligroso, no sé. Pero llamar a la violencia, y más porque no piensa igual que él, creo que es absurdo. Creo que no va bien. Y como dicen algunos en sus opiniones, después sale a decir en los medios, después se ve envuelto en alguna demanda, uno no sabe, ¿cierto? en algún lío judicial, pero que de pronto sale en alguna polémica y va a salir llorando en las redes sociales o en los medios de comunicación a decir y pedir disculpas. Y me parece el colmo que estas personas afines, o si afines al uribismo, como Andrés Escobar, muestren esos actos de violencia cuando a él no se le está haciendo nada. Bueno, y después publicó otro tuit, Andrés Escobar, seguido de este video, publicó otro tuit en donde dijo, Home, pero muy susceptible, solo estamos haciendo cardio. Para él es cardio, sí, pero es incitar a la violencia, y más a alguien que de pronto no piensa igual. Esto ya, pues para mí, creería que es algo un poco más grave incitar a la violencia, o no respetar de pronto las creencias de los demás, o la forma de pensar de los demás. Bueno, y entonces a este tuit le respondieron también varias personas con algunas palabras oeses, algunas groserías, y recriminándole pues este hecho de llamado como a la violencia, porque pues queda claro que es como un llamado a la violencia, es como incitar a alguien, o a todas las personas que piensan de pronto diferente a Gustavo Bolívar, a que vayan y lo ataquen. Es lo que pensamos, es lo que yo pienso desde mi punto de vista personal. Bueno, aquí hay varios comentarios con palabras oeses, entonces aquí también uno que resalta de este usuario que dice cardio para terminar llorando con música triste de fondo. Bueno, también vemos otro tuit de Iván Coelho Ángel que dijo lo siguiente, En Colombia una persona que motive la violencia contra otra persona, como lo hace Andrés Escobar respecto a Gustavo Bolívar, debería estar en la cárcel. Esta amenaza es un perfilamiento que expone a una persona ante los violentos para que sea asesinada o agredida. Bueno, me siento identificada con ese tuit, porque de hecho era como un resumen un poco de mi opinión personal, porque es como un llamado a la violencia para que otras personas que piensen igual que Andrés Escobar y que piensen diferente a Gustavo Bolívar, pues simplemente vayan y lo agredan. Creemos que en este país hemos vivido ya suficiente violencia, tanto comandada por grupos guerrilleros, por uribistas, por de pronto represión policial y en las diferentes manifestaciones también se ha vivido esa violencia, como para que una persona que ya está referenciada al ojo público, como otra persona violenta, llegue a hacer esas manifestaciones o esas insinuaciones de violencia. Creo que deja muy mal parado no solamente Andrés Escobar y su arrepentimiento anteriormente cuando salió a amenazar o a atentar con la vida de los manifestantes, sino que también deja muy mal parado a los uribistas. ¿Y ustedes qué piensan de este video, de esta polémica, de esta nueva polémica de Andrés Escobar? Dejen aquí, en la cajita de comentarios, todas esas opiniones y las estaríamos leyendo. Recuerden que todas las opiniones son totalmente válidas. Vayan al botón rojo de suscribirse, a la campanita de notificaciones para que estén muy pendientes de los nuevos videos. Vayan a darle like, comenten el video y recuerden que soy Geraldine Marín. Hasta la próxima.